Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar un problema que tienen, bueno no, un detalle que noté que desde que compré este celular que es un Samsung A22 noto que el lector de huellas lo trae del lado derecho ya no lo trae atrás como lo traen los anteriores, este es el primer celular que yo encuentro con la huella lateral que viene de este lado que ahora ya todos los celulares lo traen pero es el primero que me encuentro que trae la huella lateral y que la estoy usando antes como saben ustedes, vine en la parte de atrás, pero cual es el problema? cual es el problema y la solución que les traigo es que tu tocas sin querer mira no tengo ni acá para chorrar, solamente lo toco y se desbloquea la pantalla ok? mira lo vuelvo a apagar, solamente lo toco y desbloqueo la pantalla cual es el problema? que yo registre este dedo y se desbloquea la pantalla ok? registre este dedo por si lo tengo en la mano derecha y desbloqueo la pantalla que más? este dedo también por si está así lo toco y desbloqueo la pantalla, ok? cual es el problema? que... ok si tu lo quieres desbloquear no hay problema pero el problema es que si tu quieres agarrar el celular que estás distraído y agarras el celular para llevártelo pones el dedo así y se desbloquea automáticamente y entonces estás apachurrando todo por todos lados y hay veces te metes a lugares o puedes hacer inclusive un directo sin querer que fue lo que me pasó apenas, hice un directo sin querer y este... pues ese es el problema, miren que solamente con ponerlo puesto se desbloquea no tengo ni que apachurrar, entonces si tu metes la mano a la bolsa lo vas a estar desbloquee y desbloquee, miren ¿ven? entonces yo lo que quiero hacer es que se desbloquee o sea que puede uno poner el dedo pero que no se desbloquee sino que tenga uno que apachurrar el botón porque es un botón físico donde tiene uno que apachurrar o sea, apachurra el botón y con eso, o sea, haz de cuenta que pones el dedo y no se desbloquee sino que tengas que apachurrar para poder desbloquear para hacer eso vamos rápido con el tutorial, les voy a enseñar como voy a empezar a grabar la pantalla para que... este... para que no pierdas detalle y lo tengas más cerquita ok, ahí empezó a grabar la pantalla bueno, vamos con el tutorial vamos a ir a configuración y configuración está ya sea en el menú interno subiendo de abajo para arriba hacia el lado izquierdo sale ajustes o configuración otra forma de meternos es... déjame cerrar todo otra forma de meterlos es bajar la barra de notificaciones y en la tuerquita que nos sale del lado derecho lo vamos a meter ok, nos vamos a ir, de aquí vamos a buscar lo que es... bajamos hasta donde está privacidad, ah no pantalla de bloqueo, aquí sale pantalla de bloqueo y luego nos vamos a bajar, aquí dice ya tipo de bloqueo de pantalla pero nos vamos a bajar y vamos a ponerle donde está huellas digitales aquí le ponemos huellas digitales, pongo mi código déjame poner mi código, ok ahora ya estamos aquí adentro, ya pusiste tu código tu código es con el que desbloqueas tu celular por si te lo estás preguntando y aquí sale la opción que dice, aquí abajo dice huella digital siempre activa este es el problema que nos está haciendo que se desbloquee y se desbloquee dice active y desbloquee su teléfono con solo tocar la tecla lateral active la función para acceder rápidamente o desactivela para evitar lecturas accidentales de huella digital o sea, si desactivamos este, ya cuando esté apagado, si tocamos el táctil no se va a desbloquear, a fuerzas tenemos que desbloquearlo apachurrando el botón y luego soltarlo y dejar el dedo ahí para que lea la huella así es que vamos a probarlo, nos salimos y voy a dejar de grabar porque voy a estar apagando la pantalla eso fue nada más para el tutorial, ok perfecto, ya se grabó, ok vamos a bloquearlo y ahora voy a pasar el dedo, vean que está así paso el dedo y ya no se bloquea paso el dedo y ya no se desbloquea, miren ven, estoy pasando el dedo paso mi otro dedo y no se desbloquea que tenemos que hacer para que se desbloquee es poner el dedo, apachurrar y soltar pero sin quitar el dedo apachurrar, soltar pero sin quitar el dedo y se desbloquea ahora hacemos lo mismo aquí, miren, así no se desbloquea entonces apachurramos, soltamos y se desbloquea pero no quiten el dedo, apachurran, sueltan pero no quitan el dedo para que se desbloquee vamos otra vez ven, ahora vamos a hacerlo con este dedo ponemos el dedo, apachurramos, soltamos pero sin soltar y con eso ya no hay toques accidentales o sea, desbloqueos accidentales eso es muy importante, yo que tengo un canal porque no voy a hacer que borre sin querer el canal miren como pueden ver ya no se desbloquea, miren por más que pasen los dedos, así tú metes tu mano o traes tu celular para allá y para acá y no se va a desbloquear se desbloquea solamente así apachurrando ok, bueno, pues eso sería todo con el video de hoy espero y les haya funcionado, les haya servido el tutorial sin más, por el momento me despido recuerden, yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye